Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbona y aquí os traigo el séptimo episodio de Need for Speed. Continuamos como siempre en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio. No me he movido ni un solo centímetro y raudos y veloces vamos a continuar jugando a este juego que tanto me está encantando y que espero que a vosotros también por supuesto. Vamos a dirigirnos al garaje lo primero, parece que hay algo importante que tenemos que ver, así que vamos a ver de qué se trata. Aquí está. ¡Has robado su coche! ¡Eh! Yo no soy un ladrón. Después de ver tu trabajo, Nakai me dio un toque. Tiene curiosidad y creo que puedo convencerlo de que venga. Pero antes... Tienes que experimentar esta maravilla. Estudiar su obra antes de conocer al artista. Pero eso sí, Amy. Coge el coche de Nakai y date una vuelta para ver por qué es tan famoso. No me habías dicho que le conocías, Travis. ¡Oh, oh! Nakai, Obama, el Dalai Lama... Os lo habéis curado. Pero esto, esto es otro rollo. Hasta que no dominéis la obra maestra. Solo seréis novatos. Vamos. Al lío. Yo primero, tío. Nos vemos fuera, ¿va? Vas a tener que ser más rápido. Tiene muy buena pinta lo que acaba de ocurrir. Dios mío, se me traba la boca. No me lo creo. Bueno, rápidamente vamos a comprobar que no haya ninguna mejora de motor. Vamos a ver. Por si acaso. Mirad, bueno. Por la que empiezo. Tenemos una. Rápidamente. Vale, pim, pam, pum. Así lo veis. Todo lo que tengo para que veáis que no hay trampa ni cartón. Muy bien. El colector de escape siempre viene bien. Y si está el colector de escape, el escape no. Buena. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sistema nitro? Por tiempo. Por tiempo, nada. Este es el que ya tengo puesto. Bueno, yo lo tengo puesto por acciones, que me mola más, ya sabéis. Para derrapar y cargarlo más rápido. Perfecto. Neumáticos. No vamos a tocarlos. Bueno, salvo que haya unos nubos de drift. No vamos a tocar los nubos de drift. Ahí están. Frenos. Muy bien. Tenemos una serie de mejoras importantes, ¿eh? Vamos a fundir al Porsche de nuestra compañera. Espero que me lo dejen probar a mí. Me parece un poco extraño que me dejen probar un coche que no sea mío, que no tenga comprado. Pero bueno. Señal es gratis. Además, es mi Porsche favorito, así que veremos si me dejan probarlo. Y de hecho, es mi segundo coche favorito. O el tercero, quizás. Vale. Sistema eléctrico. Esto se lo he puesto antes, ¿no? Encendido. La EQ. Es que creo que ya he pasado por aquí, ¿eh? Por si acaso. Sí, ya está, chicos. Venga, para afuera. Eh, vamos, colega. Quiero ver lo que el coche de Nagai-san puede hacer. Sea un hombre y ven. Está impaciente. Se pone chulita porque tiene un buen coche, ¿eh? Con su coche no es tan chulita. Bueno, vamos a darle su merecido. En la pista, ¿me entendéis? No seáis mal pensados. Bueno, pues a ver dónde está mi querida Amy. Está cerquita. Pilla tu sitio para que pueda dar vueltas alrededor de ti. Bueno, chicos. Veamos de qué pasta está hecha ese Porsche. Yo imagino que luego, con un poquito de suerte, podremos probarlo nosotros. Y estoy viendo que este sprint no es una carrera en sí. Simplemente es como un paseo. No tenemos por qué ganar la carrera. Así que vamos a ir de tranquis, ¿vale? Controlando. Estoy viendo que las mejoras que le he puesto al coche se notan un montón. No veas cómo corre. Dios. Estoy frenando un poquito y ¿veis cómo se aleja? En nada que toco el freno se aleja un montón el Porsche. Guau. Vaya pepino. Estoy controlando el mapa porque no me quiero... No me la quiero pegar. A la que venga una buena recta, le damos cañita al nitro. Y veréis cómo pillamos a mi querida Amy. Vamos a frenar un poco. Que no quiero pasarme de la raya. No sé cuántos puntos son. Nunca me fijo. Le hemos pasado limpiamente, que conste. Son 23, ¿vale? Me encanta el número 23. Me encanta el número 23. Subo de nivel. Perfecto. Guau. Uy, digo, ya verás cómo me lo como de frente, ¿eh? Vamos, vamos. Quiero ganarla, quiero ganarla. Sí. 22 y... 23. Le hemos ganado. Sí, señor. Le hemos pasado la mano por la cara. Disculpadme, que me entra la tos en el peor momento. En el momento de emoción. ¿Hay algún premio por haberle ganado o algo o qué? Se supone que era un cohete de feria el coche, que era un pepino. No, hay que reconocer que es un pepino el coche, el otro coche, ¿eh? ¿Me llama o no me llama? Ahora, cuando me pase, ¿veis? Ya veréis. Ahí está, ¿ves? Vale, ¿y cómo se supone que lo cojo? Ah, vale, está en la tienda. Pues vamos al garaje, rápido. Vale, vamos a ver una cosa, porque tiene que estar en la tienda, correcto. Espera, esto no puede ser real. Si me dejan quedármelo pagando cero, puede ser increíble. Porque para mí este era el siguiente coche que yo me quería comprar. Es mi segundo coche favorito. Dios mío, no puede ser. Sí, puede ser. Vamos a elegirlo, venga. ¿Qué tal si lo vendo? No, no, no. Vamos a seleccionarlo, venga. ¡Qué bonito! Por cierto, ¿vamos a echarle un vistazo al motor? Vale, no disponible. Pues nada, salgamos y a catarlo. ¡Qué guapo! De verdad, este coche es precioso. No me lo puedo creer todavía. ¿Estoy soñando, en serio o qué? Veamos. Vale, pues vamos a hacer esta. Bien, veamos si estás listo para manejar un coche como este. Comprobémoslo, pues. Vamos a darle un poquito de caña. Suena extraordinariamente bien, de verdad. ¿Cómo ruge el motor, eh? ¡Qué pasada! Eso sí, para mí es nuevo este vehículo. Por supuesto, me va a costar controlarlo. Porque es que los coches cambian mucho de uno a otro. Vamos a darle un poquito al nitro. Estoy viendo que el sistema nitro de este coche deja un poco que desear. Y más cuando estoy acostumbrado al del Nissan, ¿sabéis? Al del GTR. Pero bueno, habrá que acostumbrarse. Supuestamente tenemos que ganar esto, ¿no? Esta, este sprint. Bueno, si es todo por autopista, quizás pillando el rebufo y tal pueda adelantarla. Veremos. Voy a intentar concentrarme un poquito, así que quizás no hable mucho, ¿vale? Porque es que si no, no la voy a pillar. ¡Uf! Lo siento, lo siento. ¡Qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Suerte que hay curvas. Y las curvas ellos son mucho más lentos que si no. Me quedo con mi Skyline, ¿eh? Aunque este sigue siendo mi segundo coche favorito por la estética que me encanta, pero... Me quedo con mi querido Skyline. Sin duda, ¿eh? A ver si viene una buena recta, hombre. Y puedo pillarle el rebufo. Que es que si no va a ser muy difícil. Vale, aquí tenemos una buena recta. Aún así... Va a estar difícil la cosa, ¿eh? No me he fijado todavía cuántos puntos de control son. Pero... Esperemos que sean unos cuantos, porque si no, lo llevo claro. Vale, se ve que se lo ha comido a Amy, por eso pita. Así que quizás tengamos un poco de suerte. Vamos, rebufito, rebufito bueno. Dios, Dios, cómo se nota el rebufo, cómo se nota el rebufo, cómo se nota el rebufo. Bien, 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 bien. No tengo nitro. No tengo nitro. Bueno, no me ha hecho falta. ¡Buf! Increíble. No mal el coche, pero yo me quedo con mi Skyline. Sintiéndolo mucho. Este me encanta, ya os lo he dicho mil veces. Es que es precioso el coche. Es guapísimo, suena. Tiene un sonido, un rugido impresionante. Pero... Más vale... Más vale... Mal ha conocido que bueno por conocer, como se suele decir en ocasiones. ¿Me llama Amy o no me llama? Hola, Amy. Estoy aquí. ¿No me llamas? No, pasa nada. Vamos a ir... Vamos a ir al garaje, vale. Lo dicho, vamos al garaje. Voy a coger mi Skyline, porque las pruebas que ven a continuación prefiero hacerlas con él. Muy bien. Salgamos. Y... Vamos a hacer la prueba de Manu. Lo dicho, chicos. Vamos a ver a Manu, que está por aquí abajo. Bueno, son dos pruebas. Primero haremos esta y después la otra. Bueno, vamos a intentar hacerlo bien a la primera. Veremos si lo conseguimos. No sé yo. Esto, aquí en Block, vamos. No le impresiona ni harto de vino. Mira, Robin. No puedes jugar a dos bandas. Lo sé, lo sé. Es que no quiero herir sus sentimientos. Ya lo hablaremos luego. Bueno, novato. ¿Lo has oído? Travis tiene algo para nosotros. Quizá algo grande como la última vez. Bueno, Amy, hablamos luego. Y comentamos la movida. Sí, claro. Deja que termine con esto y te llamo. Guay. Chao, chicos. Bueno, colega. Vente al garaje, pero rapidito. Travis debería estar allí flipando en colores. Enseguida voy. Cuando acabe la segunda prueba de Manu... Voy para llamar... Volando. Está chulo este... Este tramillo, ¿eh? Está chulo, 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 chulo. No lo estoy haciendo muy bien, la verdad. Estoy un poco desconcentrado. Pero, oye... Mola. Guau, lo que viene ahí ahora. Lo que viene ahí. Que va, que mal, 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 que mal. Bueno, parece que hemos salvado los muebles. Eso por hablar. Bueno, lo importante es que hemos superado el objetivo y lo hemos doblado. Así que... Si vale, vale. Muy bien. Gracias, colega. Bueno, vamos a hacer la siguiente prueba y después vamos al... Después vamos al garaje, ¿vale? Ahí lo que ves. Gracias. Hola. ¡Ey, tío! El equilibrio lo es todo. Primero el alma y el cuerpo llega solo, colega. Mira estos coches. El error es fijarse en el exterior, en su construcción. Para ir más allá, amigo, necesitas otro enfoque. Tienes que ser un artista. Y como cualquier artista respetable, empiezas por el interior. El motor es el corazón. Y solo cuando el motor está ajustado a la perfección, nos ocupamos de lo que lo pega al asfalto. Travis tiene un proveedor especializado. Piezas de primera para darnos ese puntito extra. Vi a Nakai-san una vez haciendo un tuneo. Y tardó nada menos que cuatro horas en montar una simple aleta. La gente llegaba y se piraba porque al que no es artista le aburre a la perfección. Pero para Nakai-san, cada detalle era una pincelada. Una obra maestra. Por eso me preocupa que nunca venga. Tranquila. Vendrá. Bueno, chicos. Estáis viendo que estamos en el garaje, obviamente, y no en la prueba de mano. Ahora cuando salgamos iremos a la prueba de mano. ¿De acuerdo? Me han pasado un par de cositas y he tenido que venir al garaje en vez de ir a ver a nuestro amiguito Manu. Bueno, ya que estamos aquí, ¿por qué no aprovechamos y vemos si hay alguna novedad? De hecho, tendría que ponernos por aquí, ¿no? Si hay alguna novedad o algo por el estilo. Para no tener que estar constantemente mirándolo todo. Ya que si no puede ser un poco rollo. Bueno, yo por si acaso... Vale, aquí había una. Vamos a ver. No, no, no. Ahí me he flipado, ¿eh? Aquí está. Nada. 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 Venga, hombre. Algo que haga que tenga más potencia, hombre. Aquí está. Aquí te quería ver yo. Tuve de escape. Un poco. Nitro. Aquí estamos como antes. Suspensión. ¡Hombre! Mira que bien. El diferencial autobalance. Tenemos el máximo. Neumáticos. Nada. Paso de los neumáticos. Hay nuevos, pero no son los que a mí me interesan. Y se supone que ya vamos a dar la vuelta, ¿no? Si no me equivoco. Correcto. Vamos a ver esto por si acaso. Entendido. Vale, nada. Y la EQ... Pues venga, chicos. Salgamos. Y vamos directamente a comenzar el evento de Manu. Bien, bien. Glava el entrenamiento y podremos salir. Bueno, lo intentaré, pero no creo que se me dé bien. He reiniciado esta prueba antes. Si no la he reiniciado 12 veces, no la he reiniciado menos. Y empiezo a cansarme ya un poquito de la curva de dificultad tan exagerada que acaba de coger el juego. Porque es que no es normal que esté tan mal graduada. Pasas de unas pruebas que ganas con bastante facilidad a unas pruebas que son re que te chungas. De verdad, yo no lo entiendo. De hecho, llevo grabando ya una hora y de esa hora, evidentemente, tengo que quitar más de la mitad del vídeo. Porque, o sea, es que estoy en un cabreo encima que no os lo podéis ni imaginar ahora mismo. Bueno, voy a intentar hacer esto a ver qué tiempo hago, la primera. Y si no, y si no, pues lo reiniciaré una vez. Y si no sale, soy capaz incluso de hasta dejar de jugar. Porque es que no es normal. Salvo que me pueda comprar otro coche. Que no sé si tendré pasta suficiente ahora mismo. Este coche es bueno, ¿vale? Porque el coche es bueno. Pero necesito, no sé, un Lamborghini y trucado. Algo que tenga más de mil caballos. Para poder competir ahora mismo con los adversarios que tengo disponibles en estos momentos. Pero bueno, vamos primero a ver cómo sale esta prueba y luego ya veremos. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Vale que yo en ocasiones no soy muy bueno conduciendo. Pero os aseguro que ahora mismo estoy totalmente frustrado. Pero, o sea, frustradísimo del juego, ¿vale? Porque es chungo, 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 pero chungo. Bueno, 27. Casi me salto, casi me la salto. Otra vez casi me la salto. Y mirad que la he repetido veces, ¿eh? Pero bueno. Es lo que tiene el cabreo. Oye, el juego está pegando unos bajonazos de frames ahora mismo, de frames. Qué flipas, ¿eh? No sé si es de tanto repetir o qué. A ver. Aquí. Sabía que venía una prueba por aquí. Pero no quería liarla. Vamos a ir lentos por aquí porque no quiero... No quiero fastidiar la vez casi. Ahí es donde me he equivocado un montón de veces antes. Bueno, la he superado. No, sí. No era tan difícil. Lo que pasa es que antes yo no llegaba al final. Yo la reiniciaba una y otra vez. Aún así, esta no ha sido de las más difíciles con las que me he encontrado esta noche. Ha habido algunas que no vais a ver porque no las he puesto. Las he cancelado directamente. Ya las pondré más adelante. Ya las haré más adelante cuando tenga un coche potente. De verdad que eran frustrantes. Compites contra supercoches. Pero también hay coches de estos chungos. Y esos coches van primero. Y yo digo, ¿cómo pueden ir primero? Pero bueno. Locuras mías. ¿Qué le voy a hacer? Tío, bien. Así está el tema. Estaré listo cuando tú lo estés. Solo tienes que pasarlo del tirón y haremos historia. De verdad, tío. Esto será legendario. Te espero. Bueno. Voy a hacer una cosa. No sé cuánto tiempo llevo grabando. Voy a intentar hacer este evento de Manu. Y dejaré el vídeo. O sea, y dejaré... Acabaré aquí este episodio. ¿De acuerdo? Así que... Vamos con Manu. Supuestamente solo hay una prueba de Manu, ¿no? Que es esta. Creo que sí. Bueno. Vamos allá. Bueno. Se supone que es dificultad media. Así que tampoco debería ser tan difícil. Bien, bien. Allá vamos. Estamos grabando, tío. Hazlo como sabes. Vamos a intentarlo. Aunque con el cabreo que llevo encima... No creo que me salga la primera. Pero bueno. Vale. Es lo mismo de antes. Y son las dos pruebas creo de golpe, ¿vale? Así que vamos a intentar hacerlo bien. Se supone que son 63.000 puntos. Los cuales, pues... No deberían de ser muy difíciles de conseguir, pero... Vale. Salto un poco de lado. Voy a intentar hacerlo derrapando, ¿vale? Porque hay muchos saltos, pero es que en los saltos el coche se descontrola un montón y corre el riesgo de tener un asiento de estos gordos. Y los que cambian la cámara y todo. Así que... Como que no. Me interesa mucho. Si me caigo un poquito, chicos, es porque quiero concentrarme, ¿vale? Porque no quiero tener que repetir esto más. Bueno, no sé qué tal vamos. Vamos reculín, reculán, ¿vale? De puntos vamos bien. Pero de tiempo, no sé si... ¿Qué tal y vemos? Uy, qué gusto ha sido eso. Bueno. Ahora viene el segundo tramo, creo. De verdad, estoy muy cansado. Estoy grabando esto. Se me han hecho ya las 5 de la mañana, ¿vale? De la madrugada, vamos. Estoy súper cansado. Y ya no puedo ni... Ya no sé ni lo que hago ahora mismo. Bueno, estamos a punto de llegar al tiempo objetivo. Bueno, ya está. Tiempo objetivo conseguido. Puntuación objetivo conseguida, perdón. Superada. Ah, vale. Ya me acuerdo de esto. Ah, que la estamos haciendo al revés. La estamos haciendo al revés, chicos. Oye, están... Están... No sé qué le pasa. Están bajando los frames un montón. Yo... Debe ser mi consola, ¿eh? Que está un poquito caliente. Que hoy lleva un vicio, vamos. Lleva un... Un montón de horas encendidas. Vamos, vamos, vamos. No sé qué número de punto de control era ese. Vale, 54... 53, perdón. 54. Vamos bien, vamos bien, chicos. Vamos bien. Qué mal lo he hecho. Esta curva era guapísima. Si lo hubiera hecho bien... Pero, como os he dicho ya... Ya es que no... Mis dedos ya no responden, chicos. No, no... No responden ya. O sea, no puedo. O sea, estoy cansadísimo ahora mismo. Bien, 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 bien. Dios mío, de verdad. Tengo... Tengo los dedos... Me tiemblan las manos ahora mismo, ¿eh? Las manos no. Los dedos, realmente. Lo notaréis ya hasta en la voz... Que ya no comento con la... Con alegría. Comento con cabreo. Y sarcasmo. Bueno, espero haber impresionado al Ken Block este... Porque si no me voy a cabrear, ¿eh? Le voy a meter dos guantazos... Y lo voy a dejar, vamos. A ver qué nos cuenta Manu. Sí, a eso es a lo que me refiero, tío. Lo has clavado del todo, colega. De verdad, lo has clavado. Yo me vuelvo al búnker. Tío, tengo que subir esto. En serio, chico. Tienes que venir aquí y formar parte de esto, ¿vale? Hasta luego. Pues bueno, a ver si podemos ir al búnker... Y dejamos aquí el vídeo... Que, repito, no sé cuánto va a durar. Seguramente durará un poquito más de lo habitual. O quizás un poco menos, no lo sé. Bueno, vamos para el búnker, chicos. ¡Colega! Clavaste el recorrido de Ken. A lo grande, tremendo, tío. ¡10.000 visitas en menos de una hora! Muchas más que cuando colgué a Spike... ...cantando Frozen en la ducha. Muy bien. Vamos, déjale sus 15 minutos de fama, Spike. Travis, ¿has visto el vídeo? Muy bien, tíos. Se sale. Clavado al de bloc. ¿Cómo? Vale, chicos, chicos, chicos. Silencio, silencio. Espera. Eh, Ken. No, una toma. Sin trucos. Lo juro. Gracias. Adiós. ¿Vaya colega, qué flipada. No, colega. No. No. Tenemos que hacer algo tan nuevo que ni Travis pueda criticarlo. Que lleve nuestro sello de arriba abajo. ¿Te apuntas? Por supuesto que me apunto. Bueno, chicos. Es hora de pausar el vídeo y de dejar aquí este episodio que espero que os haya gustado. Repito, no sé cuánto va a durar. Tengo que editar un montón. Tengo que cortar un montón de cosas. Incluso pruebas que he comenzado y he tenido que cancelar. Y que ya haremos más adelante cuando tenga un coche potente. Porque con este no puedo. O sea, es imposible. Y mira que es rápido. Pero bueno, chicos. Aún así, espero que os haya gustado. Si ha sido así y queréis que continúe subiendo la serie. Porque estoy pensando seriamente si continúa o no. Si queréis que la continúe, recordad apoyar el vídeo con vuestro me gusta. Y dejar vuestro comentario. Como siempre, gracias, un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. No os lo perdáis. Adiós. 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 Adiós.